Te fuiste ingrata, yo te quería tanto Dices que te has ido para no volver Penas que te matan, te dejan llorando Te dejan herido, solo padecer Tú siempre supiste lo que yo te amaba Por eso tú hiciste lo que ya pasó Hubo unos momentos que hasta te lloraba Pero te aseguro, eso se acabó Si algún día regresas, te estaré esperando Pero te aseguro, no va a ser igual Porque tú marcaste tu propio destino Por hacerme un daño, tú te hiciste mal Muchos en el vino buscan el olvido Dicen que eso ayuda a calmar el dolor Pero yo les digo que es una mentira Porque nunca olvidas lo que es el amor Tienen los recuerdos, te vas a la calle Yo busco en las otras la misma pasión Ninguna de tantas ha llenado el hueco Que tú me dejaste en el corazón Si algún día regresas, te estaré esperando Pero te aseguro, no va a ser igual Porque tú marcaste tu propio destino Por hacerme un daño, tú te hiciste mal ¡Gracias!